Yo soy Roberto Favello, pintor cubano, vivo en La Habana. Bueno, la pieza que se exhibe aquí, hay dos piezas exhibiéndose. Y una de ellas es el título Mujeres de 100 años de soledad. Y es una visión, habiendo seleccionado todos los nombres y las imágenes, la figura de las mujeres que pueblan el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que es una de mis fuentes culturales, literarias, para realizar mi trabajo. Pues hice una suerte de versión, donde solo añado una mujer más, de la cantidad que aparece en el libro. Esa otra mujer es mi esposa, que la considero mi musa principal, como fueron todas esas musas para Gabriel García Márquez. Bueno, en este momento tan importante para mí, en esta selección de obras, de la colección enorme e importante que ha hecho Jorge Pérez para el museo, me parece que estar es un verdadero honor.